¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la emisora comunitaria La Brújula. Muy grande, bienvenido. ¿Qué significa o qué es la Escuela TIC para la Familia? Bueno, la Escuela TIC para la Familia es educación para nosotros los adultos. Hemos tenido la posibilidad de conocer a los medios de comunicación como lo es en Internet. Fue mi primera vez en la radio contándoles mi vida en lo que es ser el Master TIC de Santander. La educación de las TIC para los padres de familia es algo muy importante. A muchos padres de familia les da temor sentarse al frente de un computador. Pero gracias a Dios y a esta escuela hemos aprendido mucho y hemos podido interactuar con nuestros hijos. Cuando una persona entra a Internet conoce el mundo. Esto es muy importante, que se tome a los padres de familia como cabeza de las TIC, porque de ahí empieza el manejo para los hijos. Que los medios comunitarios como esta emisora también sean agregados en los mismos, porque la radio es otro medio donde puede llegar el proyecto. Gracias por ser nosotros. Muchas gracias a ustedes y gracias por la invitación.